Quiero mis manos para cantarle a mi Whopper Quiero meterle el diente, hay desde abajo hasta el tope Quiero mis manos para entrenar, quiero mis manos para poderme aprovechar Quiero mis manos para que muevan sus rabos Quiero mis manos para embellecer mis manos Quiero mis manos para trabajar, quiero mis manos para poder bailar y bailar Gracias al handsfree Whopper Gracias al handsfree Whopper Gracias handsfree Whopper Whopper CC por Antarctica Films Argentina